Este sábado 14 de enero del 2012 Este sábado 14 de enero del 2012 En el rodeo de Pico Rivera Llega el bailazo más chaca ¡Chaca! Para arrancar el año nuevo con la nueva ley del corrido ¡No, no, no! ¡El torre! El valor y la palabra, indispensables en la mafia Y actualidad de resto ¡No, no, no! ¡El torre! Yo soy el mayor y no soy el gran ¡Ruto es soltar! Yo soy un suertudo al tener ¡Mante imperio Sinaloense! O pasear en un buen carro pa' gozar ¡Los manos de Pijuana! Soy teniente y un exmilitar ¡No te mierdas! A la revelación de los premios de la radio ¡No, el torre! Un cartel con mis manos de viejo La venta de boletos veinte bolas Para no perderse al que pasa el tiempo contigo ¡No, el torre! ¡Los torres! Sinalo catorce de enero del 2012 En el rodeo de Pico Rivera Más cortes al cincocientos seis treinta y uno seis seis ocho ochenta y tres ¡Combra tus boletos antes de que se agoten con va!